llena del universo WWE, aquí repasaremos el mejor resumen de road, de SmackDown, de NXT, las mejores noticias, las redes sociales, así que con esto arrancamos. Hola, hola, bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night. Qué gusto me da estar con ustedes como cada sábado para hablar de todo lo que está sucediendo en el universo WWE. Recuerden que estamos camino a Fastlane en dos semanas, el siguiente evento premium, pero también recuerden que estamos en un mes súper importante, sobre todo para nosotros los latinos, porque se celebra el mes de la herencia hispana, así que de esto tiene que ver la dinámica de esta tarde para que participen. Dime cuál es, porque cuántas súper estrellas, leyendas hispanas no hay dentro de WWE, así que escríbanme y yo más adelante voy a leer algunas de sus respuestas. Pero así vámonos rápidamente con el resumen de lo que sucedió en Raw y Dominic Misterio a gratis. Y se están armando los bandos y bueno, ahí el que no está como muy de acuerdo es Kevin Owens con eso de traer a Jey Uso, pero bueno, creo que los dos bandos se lo están peleando y de hecho el próximo lunes va a haber un combate por el título de parejas entre los campeones de Judgment Day contra Sami Zayn y Kevin Owens. Pero cambiando de tema, Shaina Basler y Zoe Stark unieron sus fuerzas una vez más, esto para enfrentarse a las campeonas de pareja Chelsea Green y Pippa Neven. Y bueno, como ya lo pudimos ver desde la semana pasada, Naya Jax está de regreso y está con todo porque se la ha pasado aniquilando a cada una de las súper estrellas. Cambiando de tema, vámonos con el campeón peso pesado, Seth Rollins, que llegó según esto. ¿Cómo le dijo? Aquí ya se estaban asustando, pero es que Seth Rollins me está asustando porque se está volviendo un poco crazy y esto por culpa de Shinsuke Nakamura, esta rivalidad me tiene completamente loca. Pero bueno, ahora vámonos, no, no con NXT, esto no tiene que ver con NXT, pero sí. Y bueno, ya lo dije la semana pasada, no va a ser nada sencillo quitarle este campeonato a Becky Lynch. Y ahora cambiando de tema, vámonos al main event, Drew McIntyre, que se enfrentaría a Jey Uso, pero después llegó el Judgment Day en modo pandillero. Yo difiero de ti para no... Estamos de vuelta en esto que es WWE Star Day Night y llegó el momento de hablar de la marca dorada de NXT porque vaya que están sucediendo cosas y se está poniendo bastante interesante y para eso hay que hablar con Beto Rojas para que nos cuente qué sucedió este martes porque además ya estamos a unos días. Y ya estamos de regreso y como pueden ver, este programa se pintó de azul para hablar de SmackDown y bueno, es que esto se está poniendo bastante interesante. Primero, porque Bobby Lashley apareció desde la semana pasada y parece que hay una unión con los Street Profits y Bobby Lashley que se enfrentarían esta noche a Santos Escobar y Rey Misterio. Y el Latino World Order, Santos Escobar y Rey Misterio se llevan la victoria, pero parece que esta función entre Bobby Lashley o Street Profits no duró mucho ya que Bobby Lashley se fue bastante enojado. Ahora vámonos por un combate, esto por el título femenil. Y Skype expondría su título ante Asuka.